Por la selección brasileña, y ahí está Miguelito Tercero. Ahí, en la toca al boliviano. Ahí está la fecha que también... ...el cero perdedor y ahí está la fecha. Coltado por el fútbol del fútbol boliviano. Levanto a tierras los seis para enfrentarse a la academia. Miguelito, bien. Saludos por la cámara. Miguelito. Eso, eso. Por la selección brasileña, y ahí está Miguelito Tercero. Ahí, en la toca al boliviano. Ahí está la fecha que también hicieron perdedor. Nadie se le ha acercado. Coltado por el fútbol del fútbol boliviano. La joya del fútbol boliviano. Levanto a tierras los seis para enfrentarse a la academia. Miguelito. Miguel. Saludos por la cámara. Miguelito. Eso, eso. Por la selección brasileña, y ahí está Miguelito Tercero. Ahí, en la toca al boliviano. Ahí está la fecha que también hicieron perdedor. No, nadie se le ha acercado. No, nadie se le ha acercado. El votado por el fútbol del fútbol boliviano. La joya del fútbol boliviano. Levanto a tierras los seis para enfrentarse a la academia. Miguelito. Miguel. Saludos por la cámara. Miguelito. Eso, eso. Que le doble al baile. ¡No! ¡No! ¡No!